Hola chicas, bienvenidas una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí, para todas mis bellezas, muchas gracias por estar un día más aquí en este vídeo y en el vídeo de hoy, que os traigo en el vídeo de hoy, es que os traigo, os voy a llevar a primar conmigo, mirad que bolsa tengo aquí, más otra que tengo por aquí, que ya podéis ver por ahí cositas os voy a hacer un tour por toda la sección de Navidad que ya han puesto, por lo menos aquí en Granada, muchísimas más cosas de Navidad, chulísimas, chulísimas, chulísimas así que primero os vais a venir conmigo a la tienda, lo vamos a ver todo, todo, todo y después cuando volvamos de la tienda os voy a enseñar lo que yo me he traído de Navidad, que tengo en estas bolsas, así que si no te quieres perder todo esto que tengo aquí, quédate donde estás y como se dice, dentro vídeo bueno chicas, antes que nada os quiero enseñar un paquetito que me acaba de llegar y es de Happiness Boutique, son las joyitas que yo siempre utilizo, las que me veis puestas siempre en el cuellito y tal o pendientes, son, si suelen ser de Happiness Boutique, es una tienda que me encanta online me han llegado en esta ocasión estas dos cajitas de aquí que os voy a enseñar ahora mismo yo llevo colaborando con ellos un montón de tiempo, ya más de un año y las joyitas son muy 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 buenas de hecho, los pendientitos que llevo ahora mismo, que son chiquitines con el corazón es de su tienda, todo es plata bañada en oro o acero, depende de lo que tú elijas, tú eliges el material pero suele ser o plata o acero, lo que ellos trabajan, bañado en oro rosa, en oro amarillo o plata o lo puedes dejar en color plata en esta ocasión me he pedido este colgantito de aquí que me parece precioso, mirad que bonito es es una mariposa, bueno ya sabéis que yo soy, si no lo sabéis, ya os lo sabéis ahora soy fan de las mariposas, me encantan y pues eso, las llevo hasta tatuadas así que es algo que me encanta, es toda la historia del efecto mariposa que con cualquier cosa puede cambiar el destino y este colgante me encanta, es plata de 925 bañada en oro yo os digo que a los colgantes me he ducho, me he hecho colonia, me he hecho perfume o sea no tengo cuidado ninguno y no pierden el brillo ni se les va el baño no se les va, o sea, yo en las hollas que utilizo durante, llevo ya un año utilizándolas y son buenísimas y de pendientitos me quise coger estos de aquí que son puro amor mirad que bonitos son es un arito endorado muy fino y luego trae esta pues como florecita de aquí o estrellita, más bien una flor, ¿no? como en... pues eso, en... brillantitos blancos y me parecen finísimos y preciosos, preciosos, preciosos creo que los podéis ver ahí bastante bien con el foquito y son igual de pequeñitos para que hagan una idea, son exactamente igual de pequeños que estos pero en vez de colgarle el corazón pues le cuelga la florecita y me parecen preciosos y tengo código de descuento es Elena García en minúscula todo junto para que os ahorréis el 10% de descuento por compra a partir de 19 euros que está genial os voy a dejar la página y todos los links de las dos cositas en la cajita de información y para ahora, para la campaña de Navidad y pues eso, para agradecer la fidelidad porque pues llevan ya colaborando conmigo un montón de tiempo yo digo más de un año pues tenéis mi código de descuento que es el de siempre pero para pedidos superiores como para festejar esta fidelidad pues para compras superiores a 39 euros os van a mandar un producto gratis o sea, un regalito a elección de ellos o sea, que va a ser sorpresa aparte de lo que tú compres pues te van a mandar un regalito gratis a tu casa y si superas en el pedido superas la cifra de 69 euros o sea, en tu cesta has llegado a los 69 euros te van a mandar dos productitos de su página web gratis también a elección de ellos y por supuesto pues va a ser sorpresa para ti y ya os digo que merece muchísimo la pena porque las joyas son buenísimas y pues que te lleguen una joyita o dos gratis y sorpresa a tu casa aparte del pedido que tú has hecho pues ya os digo que está genial, genial, genial y que seguro que os va a gustar porque tienen cosas monísimas así que aprovechad estos regalitos navideños que nos ofrece Happiness Boutique y vais a tener toda la información y los links de las dos joyitas que os acabo de enseñar en la cajita de información y dicho esto pues comenzamos con el vídeo pues bueno chicas entramos y esto es lo primero que nos encontramos pues eso justo a la entrada de la tienda los pijamitas a 6 euros los de niños pequeños también tenéis zapatillas está en casa body de bebé muñequitos os voy a enseñar toda toda la sección de pijama por aquí tenéis los de adulto a 10 euros que también está genial de precio y tenéis también para las mascotas a 8 euritos estos peluches están súper bonitos hay de varias temáticas y creo que tienen música si le pulsan la mano y salen a 10 euros y hay varios también tenéis estas felpitas de reno a 4 euros que más vemos por aquí esto ya lo grabé en el último vídeo han metido como más cositas por ejemplo estas velitas esta está en dorado sale a 1,50 euros podemos ver están súper bonitas y las tenéis en más colores por ejemplo esta en rojito estas salen a 1 euro un poco más económicas oler no sé cómo huelen porque no las he probado también tenéis esos portabelitas de cerámica y las pastillas de vela tanto en rojo como en verde pero aquí tenéis más velitas de cristal en blanquito en cromado plata y en transparente y esto me llamó mucho la atención porque es como popurrí no es vela metido en un vasito de cristal vamos a ver cuánto vale que no se me caiga sale a 5 euros y por arriba tiene una chapita para dejar salir el olor del popurrí está bonito y por ahí ambientadores y velitas han ampliado como un poquito más de lo que os enseñé la última vez que había muy poquito puesto de navidad por aquí para las fanáticas fanáticos de Harry Potter una corona navideña pero con la temática de Harry Potter por aquí para los de Minnie la estrellita de la cara de la silueta de Mickey a 9 euros son como de cascabeles aquí tenéis los calcetines navideños pero con la cara de Mickey y por aquí tenéis todas las bolitas de Disney tanto el rec el muñeco de jengibre de la película de rec de Harry Potter estos colgadores de Mickey a 3 euros y las bolitas estas de cristal salen a 7 euros de eso de las películas Monstruos S.A. Harry Potter un poquito el rec es de solo un poquito lo que hay y por aquí los peluchitos estos típicos navideños para poner al lado del árbol de la galleta de jengibre de un reno de un muñeco de nieve y estos me han llamado mucho la atención me han gustado muchísimo creo que me voy a llevar uno de estos sale a 3 euros y me parece monísimo para ponerlo en una estantería o en el filito de un mueble para que le cuelguen los pies luego esto lo sacaron ya el año pasado y son los cascanueces los grandes valen a 15 euros creo que es y los más pequeños bueno los medianitos a 9 euros luego hay otro un poco más pequeño que están que están arribita a 7 los más pequeños salen a 7 euros sí y son estos en duradito y en plata pues son los típicos cascanueces de madera y por aquí tenéis botas navideñas en rojo y este saquito a 7 euros para meter los regalitos de nochebuena o de navidad y las botitas también son muy típicas típicas navideñas estas sí sin cara de Mickey por aquí os quiero enseñar los rollos de papel de envolver de papel de regalo 8 metros 1,30 euros las bolsitas estas de navidad salen a 2 euros las de papel salen a 2 euros y la de rafia de Mickey a 4 euros y por aquí tenemos más trajecitos para las mascotas para los perritos a 6 euros y a 8 euros y todo lo tenéis a juego compañero con los pijamas de adultos ahí eso está muy gracioso a 4 euros una pajarita y veis aquí están los pijamitas tanto de adulto como de niño para que vaya toda la familia incluido la mascota pues iguales este otro modelito tenéis todas las tallas y este sale a 13 euros muy bonito y también lo tenéis para niños pequeños que también ahora mismo hay de todas las tallas y calcetincitos a juego de estos calentitos para echarte en el sofá una manta para bebé tenéis estos que son muy graciosos a 2 euros súper calentitos y las botincitas de estas en casa 5 euros de reno que también están graciosísimas y por ahí lo que os he dicho el pijama de mascota también compañero a los de los bebés y de los adultos a ver qué más vemos por esta estantería esta ya os la he enseñado por aquí las velitas que ya os he dicho antes por aquí podemos encontrar esto es nuevo esto creo que no lo grabé la última vez paños de cocina de navidad 5 euros trae 2 paños y son muy bonitos tenéis esos modelos los manteles ya los grabé la otra vez así que paso de largo y vamos a ver que por aquí las guirnalditas estas típicas que creo que están a 2 euros pues los colores básicos básicos navideños y por aquí tenemos las luces todas luces para árbol a 12 euros exteriores interiores con más adornos con bolitas 6 euros y qué más a ver por aquí que tenemos adornitos más lucecitas y velitas con pilas etc vamos a seguir viendo este es el escaparate que nos encontraríamos lo que es toda la familia de pijamitas juntos y ahí veis más modelitos de pijama de pijama hay un montón de variedad de zapatillas está en casa de calcetines de un poco de todo para toda la familia por aquí vemos otro poquito de navidad de mickey con el árbol y esto es lo que lo que habría en esta zona de lo que es de navidad y vamos a ver si me paso a otra zonita a ver si veo algo más esto ya más que tanto de textil y pijama es más bien como para regalitos que lo ponen todos los años me parece monísimo para hacer un amigo invisible o para una noche buena un regalito un detalle estas cajas metálicas 5 euros para las galletas creo que lleva galletas porque la verdad es que pesaban no sé lo que lleva dentro aquí chuches como para dar un detallito las bolsitas esas con las nubes para el café chocolatinas como la casito un poquito todo de chocolates para acompañar a un regalo y por aquí encontramos estas tazas que son puro amor puro amor a 6 euros tenéis estos modelos esta es una taza de cerámica con la fundita como de invierno de un pingüino esta de papá noel también muy bonita y esta de reno que esta es la que a mí más me enamoró es súper súper bonita y por aquí abajito otra más y a ver qué encontramos por aquí aquí hay mezclado entre cosas de decoración cosas de regalito más bien de regalo y tenemos esas mini también vestidas navideñas aquí estos paños de cocina pero con todo con la temática de mini paños esto que son paños de microfibra y trae cuatro pañitos y sale a 2,50 está genial para tenerlo en la cocina esto es un servilletero en dorado que esto sirve 6 euros para navidad o para cualquier época del año si es que te gusta Miki y también tenéis los pues para poner las servilletas de telita como para montar la mesa que también están muy monos y vamos a ver en estas estanterías que más vemos ideitas de regalo más chucherías más cajitas como de galletas pues todo eso como para acompañar un regalito y siempre una chocolatina está bastante bonito y por aquí me encuentro más cositas para las mascotas para las mascotas hay un montón de cosas mirad que traje por favor estos de Miki de la Mini y de Lilo y Stitch tenéis como el chándal con la correa a juego a 6 euros la ropita y a 6 euros la correa y estos cuencos para darle de comer o el agua y salen a 7 euros de barro son de cerámica tanto de Lilo y Stitch como de la Mini y por aquí mirad que cosas el smoking y el vestido de fiesta tanto si tiene un perrito o una hembra y los juguetes para mascotas sale a 6 euros no tiene estaba mirándole a ver si tenía pito pero no tiene es solamente de cuerdecita y para morder y por aquí podemos ver más para tener un detalle también con tu mascota galletitas para tanto para perros como para gatos y aquí tenemos más cositas de decoración este cojín me ha gustado muchísimo y por aquí tenemos nórdico y mantas para el sofá que la manta también me parece que está genial sale a 20 euros pero es súper gordita las fundas de nórdico a 20 euros las velitas estas y popurrí para hacer centros de mesa el cojín es de terciopelo es súper grande súper gustoso quiero verle el precio a ver si puedo verlo porque me ha gustado muchísimo me ha llamado un montón la atención el color a 8 euros y está precioso rojito con verde por ahí podéis ver más las bandejitas de espejito de esas tengo yo las ponen en otra época velitas portabelas muñequitos de nieve más popurrí en otros colores tazas y esta manta también a 20 euros en rojita y por ahí pues más ambientadores velas y portabelas para quemar incienso y esto es lo que hay en tiendas ¿os ha gustado? pues bueno chicas ya habéis visto lo que hay en primar hay pijamas hay para los perritos hay cosas monísimas monísimas yo me he traído unas cuantas cositas por ejemplo este papel de regalo de aquí ya habéis podido ver que había varios modelos yo me he querido traer este porque también me he cogido la bolsa grande no la había bajado porque la tengo ya encima del armario con regalos metidos pero la bolsa que es verde que trae papá no es tal y cual y es en tono verde que trae este mismo verde de aquí y el verde azulito así que este papel le iba genial y es la bolsa donde yo voy a llevar los regalos para mi familia pues para darle a cada uno sus cositas y el rollo de 8 metros que ya he envuelto mogollón de regalos y mirad todo lo que le queda ha salido en un euro 30 creo un euro 30 sí es súper económico es bastante bueno que no es tampoco de estos papelillos fino fino que se transparente sino que es bastante bien resiste bien y con esto tengo yo para todas las navidades por ahí me he traído eso que más cositas por aquí sale de esta bolsa que me la puso la muchacha aparte para que no se me rompiese estas ramitas que esto no lo habéis visto en el vídeo porque esto me lo encontré ya saliendo de la tienda en la zona donde tienen flores y donde tienen pues las cosas de la casa y os voy a enseñar porque cogí a ver esta ramita de aquí que se me ha enredado esta de aquí que es de berry roja y así en granate que es el color que yo la pequeña decoración que voy a hacer este año pues la voy a hacer en estos en estos tonos tradicionales y esta ramita salía a 3 euros que me parece que está genial genial por lo grandecita y la cantidad de bolitas que trae y luego cogí esta de aquí que sirven tanto ahora para navidad como para después para cualquier adorno de cualquier jarrón y estas ramitas son de estas hojas se llaman de eucalipto se ven súper como súper reales se ven no se ven plasticosas súper bonitas y estas salían a 2 euros el ramillete y me cogí 2 y esto lo quiero pues como lo habéis visto así un poquito y con la berry entrelazada en un jarroncito quiero hacer como pues eso como un adornito de navidad luego le quiero poner aquí un moño en cuadrito rojo que se tengo que comprarlo en algún bazar y haré un pues un jarroncito algún como algún adorno para dar un toquecito navideño porque este año no voy a poner árbol árbol de navidad ni nada así como va a estar acá y para allá de mudanza pues voy a darle dos toquecitos para que mi Ximena esté contenta luego en esta bolsa os voy a enseñar todo lo que tengo las bolsas estas salen a 2,50 están genial porque son muy resistentes y traen cremallera yo estas las utilicé cuando me vine aquí a esta casa y me mudé con mis cosas son muy resistentes te sirven como de maleta para guardar mantas después en los armarios de cambio de invierno a verano y por aquí os voy a enseñar cositas tengo todo lo de primar y luego tengo dos detallitos uno de Aliexpress que nos regaló la abuela de navidad y de la tienda casa que también compré un detallito super mono así que ya os lo voy a enseñar todo y así el haul pues se hace un poquito más extenso y más completo este nomito nos lo ha regalado la abuela que lo ha pedido ella por Aliexpress este año es super económico ya os lo digo es así es uno de estos nórdicos super bonito intentaré dejar el link en la cajita de información si lo encuentro y viene así con las piernas y los brazos trae velcro y es para engancharlo en el palo de una lámpara o en una cortina o en algo que pueda el Papa Noel abrazar o en el a lo mejor en el palo de una baranda que si tenéis en vuestra casa escalera es super bonito muy muy económico y este me encantó mucho y va a ser los tonos muy navideños que vamos a poner este año así que lo tengo aquí las cuatro cositas que vamos a poner de decoración más cositas que os enseño os voy a enseñar lo de la tienda casa y ya me meto con todo lo que tengo de primar esta de aquí está en Granada en el centro comercial Nevada y luego tenéis otra en el en el centro comercial Granada no, Granadita creo que sí y bueno me traje la revistita porque hay un montón de ideas de decoración todo lo que tienen de pinos de Navidad etcétera super mono y de allí me traje este adornito esta cosa tan mona que también hace como las mismas hojas de eucalipto el sitio para verlo como sería así ¿no? con la moña para abajo vale bueno la moña luego se la puedes poner trae el lacito este blanco este salió a 1,95€ y trae las bolitas estas como en blanco con nieve y las hojitas están como nevadas y esta rojita se la he metido yo esta se la he puesto yo de la varita esta de primar se la he intercalado para que me hiciese conjunto porque esto lo quiero poner en otro sitio de decoración pero para que me hiciese pues que llevara el puntito rojo y no fuese todo blanco le he metido yo esas berres pero me parece que es un adorno precioso para poner en un centro de mesa abajo de una velita acompañando algo de decoración trae como esa nievecita que brilla super bonita y 1,95€ que está genial esto es la tienda de casa y luego compré este pinito que ya que este año no vamos a poner pinos pues voy a hacer como un centro de mesa y voy a poner este pinito en medio para que se vea navideño y es este pinito de aquí lo teníais en tres tamaños diferentes mirad que bonito es todo de cerámica y es en doradito así la base en doradito este valía 7,95€ porque era el más grande luego teníais otro medianito como de alto por esta rayita y luego otro más pequeñito para que estuviesen los tres tamaños de pinos pero yo solo me quise traer este porque luego quiero poner una velita y varias cosas y solo quería uno así que 7,95€ en la tienda casa y que tienen cosas preciosas y súper elegantes la verdad y ya nos vamos a meter a ver las cositas de primar bueno de primar tengo por aquí que ya esto lo tengo guardado que ya lo enseñé en otro en otro video de compritas navideñas que lo enseño rápidamente me compré estos que lo tenéis también en tienda salen a 4€ los dos portaservilletas puede ser con berries también compré las servilletitas estas que también las tenéis en tienda a 3,50€ que trae 2 unidades y también tiene estos cuadritos rojos súper súper navideños y la servilleta en blanca que me parece un básico de navidad y compré el mantelito en tono granate con brillito ahí lo podéis ver que el mantel grande sale a 12€ que está genial de precio lo que pasa es que esto lo enseño rápido porque ya lo había enseñado en otro video y ya me meto con lo que he comprado que habéis podido ver en este video que me había enamorado y es que no me lo he podido dejar allí lo he traído y ha sido este renito de aquí precioso sale a 3€ ahí lo podéis ver es monísimo lo teníais en muñequito de nieve y en otro y en otro muñequito más diferente había 3 motivos navideños y mirad que bonito es trae su cascabel ahí arriba y es para ponerlo en el filo de un mueble colgándole los piececitos o en una estantería y me parece monísimo y por 3€ se tuvo que venir conmigo porque es muy mono así que me traje este muñequito luego cogí también esta velita de aquí que la habéis podido ver en el vídeo esta en rojito que me parece preciosa en un rojo granate esta sale en 3€ ahí podéis verlo 3€ lleva su protector por aquí y luego no sé si olerá más o olerá menos es rojita luego lleva el filo en dorado todo de cristal y me parece monísima para eso para hacer el centro de mesa con la velita el árbol doradito y algún adornito más y esta me la traje porque el tono no es el rojo chillón sino que es un rojo intenso y me gusta mucho pues para que vaya combinando con todo con todo lo que del tono que quiero este año poner las 4 cositas que voy a poner pero pero con gusto y luego me traje este como arreglito navideño que ya nada más el packaging este lo que es la digamos el macetero me encanta porque es cromadito en plata no sé si lo apreciáis mejor apago un poquito la luz mirad que bonito es es de cristal pero hace por dentro como plateadito y luego trae por dentro pues tiene las mismas hojas de eucalipto que estamos utilizando una ramita de pino una piñita las berries y el arreglito este como podéis ver pues es precioso y me gusta muchísimo este salía estaba en la zona de navidad de home y sale ahí lo podéis ver a 7 euritos pero está súper mono y es que justo las ramas que yo voy a estar poniendo pues es como muy parecido muy parecido así que le combinaba genial y por último me sale por aquí esta bandejita que no la podía dejar allí porque es que era puro amor esta bandejita preciosa de espejo ahí podéis ver lleva sus como sus patitas por abajo sale en 7 euros que está de precio requete requete genial súper súper bonita y esto es lo que voy a poner de centro de mesa bueno de centro de mesa lo voy a poner como en mi mueblecito de la tele pues eso con la velita con el centro este de cristal con el pues con el pinito y es las cositas que voy a estar decorando este año un rinconcito muy pequeño pero muy mono va a quedar así que esta por 7 euros me la tenía que traer porque luego esto te sirve para todo el año para cualquier mesa poner lo que quieras y es que queda precioso y súper bonito luego en la habitación en tu habitación el cuarto para poner todos los perfumes me parece que está chulísima y es que el precio genial 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 y ya está chicas hasta aquí el vídeo de hoy que espero que os haya gustado que si es así déjame dedito arriba que os tengo grabado también la zona de regalito un regalito económico de primar que podéis hacer para Nochebuena para un amigo invisible para la familia para un detallito a una amiga súper económico y cosas preciosas que han puesto justo de regalo que también lo vais a tener muy prontito por aquí por el canal pues el hot tour que nos vamos a la tienda y lo grabamos todo y estáis esperando ese vídeo también si no te quieres perder nada pues suscríbete que es el botoncito rojo que es justo por aquí abajo y que nos vemos muy prontito en el siguiente vídeo cuidaros muchísimo y chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!